Para la tía Gaby Antes de tiempo Antes de terminar Tus comienzos Uno no quiere Pero será Apreciarte cuando no estás Vi como tu madre se ahogaba Tirada en la cama Tratando de explicar Vi como te llevaba Envuelta en una caja Abre Dios y nombra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.